La verdad es que muchos esconden detrás de una mansión y una vida llena de ocurrencias. ¡Somos una mentira! ¡Nosotros somos una mentira! ¿Me oíste? ¿Qué más tú quieres? A ti. Jenny. Ay, tú eres mi hermano. A Chayani me mandamos verdad para que me tiene vida por así. ¡Vas a aguantarle para cuando te des cuenta! La verdad de la traición disfrazada de amistad. A ti nadie me roba, ¿viste? Los mismos puercos que se olvidaron que tú tenías hijos. Los mismos puercos que se te van a virar. Déjame decirte algo, tu hermano tiene cuentas pendientes conmigo y él lo sabe. Y las cuentas de él son las cuentas mías. ¡Pasó! La verdad es que muchos viven, pero nadie quiere contar. Yo lo que siento es como si yo me estuve estrangulando. Al que Dios le pone los ojos encima, no se le escapa. Ni nosotros. ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dime que tú quieras de mí! La verdad de un hombre, que lo tenía todo. Que lo tenía todo, pero era un payaso. El 22 de marzo, conocerás la verdad. ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dime que tú quieras de mí! ¡Dime que tú quieras de mí!